Y bueno, va a haber daño de manchado, de ampollado, pero el precio tiene que subir. Aún con baja calidad, no hay frijol en ningún lado. No hay frijol en ningún lado más que el que tenemos aquí ahorita en este momento. Entonces, ahí se le dice a los productores, ahí están las asociaciones de agricultores, algunas bodegas que ofrecen el servicio de un mes o dos meses, no estoy seguro de poder hacerlos guardar sin cobro.